Mina dime, ¿qué quieres hacer? Que aquella noche estoy pensando en el ayer Cada que te miro siento que me voy a joder Pero tú eres un evento que no voy a detener ¿Qué vas a hacer si te agarro del cuello? Esta noche yo te dejo mi sello Y eres mía, no me importa si algún día tú me das el cuero muerto Sensaciones que siento estando contigo Usa mis brazos de abrigo cuando sientas ese frío Emociones que a veces me tienen confundido Y me hacen dudar de mí mismo hasta que llegas tú Y me siento tranquila Tú eres la luz Solo tú Solo tú Al parecer es que me gustas tanto Y cuando estás conmigo me mata tu encanto Ay, dime, my girl, ¿por qué me gusta tanto? Y es que yo pienso en ti cada vez que canto Me mata cuando me mira Que me aparte y en verdad me miento Nunca será así Me rehúso a perderte de nuevo, baby Si le cae una bala, dame a mí Porque ya entendí, baby, que por ti dispuesto a morir Pero es que estas sensaciones Se adueñaron de mi cuerpo Tú mi fuego es que es más lento Pero nunca me arrepiento Siempre que te pienso Mis sensaciones Te siento estando contigo Usa mis brazos de abrido Cuando sientas ese frío No, 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 no No, no, no